hola muy buenos días a todos espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal hoy estamos con Horizon Chase Turbo un videojuego que lo tengo desde hace un año aproximadamente en mi ordenador y que no he desinstalado porque he tenido en muchas ocasiones la oportunidad de jugarlo con amigos si lo tengo avanzado entonces no sé qué sería lo suyo empezarlo desde el nuevo veis ya tengo desbloqueados varios países empezarlos de nuevo o continuar hasta acabarlo vamos a empezar con la primerita primerita de San Francisco para que veáis un poco en qué consiste de que va y vamos a ver si podemos mejorar los tiempos que hice la primera vez para una vida más sana cada día una manzana consejo venga 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 tarda muchísimo en cargar ¿no? venga vamos a ver vale uy me he chocado vale en esta todavía no hay nitro te enseñaban cómo se jugaba más o menos vale treceavo no podemos quedar así onceavo es super arcade este juego combustible también hay que coger en este juego para no quedarse tirado ah vale hay tres vueltas vale creo que podemos mejorar vale nos vamos por un lado y hasta luego octavos están un poco lejos los demás vale ya había el séptimo vamos a ver por el interior más combustible séptimo vamos a ver dónde está el sexto vale lo veo sexto y quinto los he visto vale vale si hay opción de nitro no lo había visto yo hasta ahora más nitro más nitro más nitro nos ponemos terceros vale vamos a intentar ponernos primeros vamos primeros chicos como hemos sacado primero menos mal a cuánto del segundo wow increíble a milésimas del segundo a milésimas del segundo vale supongo que hemos mejorado el tiempo o no vale se han dado gasolina super trofeo perfecto vale y ahora pues ya que habéis visto un poco la primera vamos a donde estamos ahora en Sudáfrica vale aquí tenemos en cada una esta que no hemos hecho todavía 220 vamos a coger de velocidad máxima entonces este coche en amarillo vale allá vamos caboverde ¿no? no estamos en Sudáfrica no puede ser caboverde apártate que bien lo hemos hecho ahí que bien lo hemos hecho que bien ay 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 que mal vale nos han dado un empujón por atrás vamos a meterle vale 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 esto si tiene un nivel de dificultad mucho mayor no vamos a quedar primeros ni de coña creo yo muy difícil quedando lo mejorcito y estamos bien lejitos vale a ver si nos esperamos uy no sé que es tan rápido que no puedes desviarte un segundo estaba mirando a ver en qué posición vamos vale 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 quintos a ver si entramos en podio muy difícil muy difícil quinto 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 gorgorito ¿dónde vas tú tan bonito? ¿dónde vas? ¿dónde vas? con quedar quinto hay que decir gracias ¿no? muy difícil pero bueno vale continuamos luego recro claro está difícil está difícil crucero crucero me suena monaco esto pero si estamos en Sudáfrica uff este es una copia del Bugatti Byron vale muy mal la salida me quedé embobado con ese coche con el Bugatti Byron falso vale ya de chocar me estáis dejando muy mal vale no nos caemos pero ya sí no 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 muy difícil muy 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 difícil muy difícil muy difícil ¿dónde vais? esto es increíblemente difícil increíblemente vale no tengo más nitro pero si he visto por ahí había una como un rey como el rey de España ¿no? vale no me quiero meter en polémicas por poco cojo el nitro por poco por poco ya no nos sirve vale hay tercera y cuarta vuelta vamos décimos no hemos podido coger combustible ¿dónde está el octavo? oye que lo estoy haciendo muy bien el octavo ni aparece vale vale el séptimo ostias que tiene un Bugatti tío ¿dónde vas con un Bugatti? séptimo a ver si no podemos poner quintos y adelantar a estos dos quintos a ver si entramos en el podio pero no ya es tarde quinta en nuestra posición o cuarta o cuarta o cuarta o terceros o terceros terceros cuartos cuartos ah vale pensaba adelantamos a ese también pero era el último vale bueno vamos mejorando somos cuartos vale Madagascar vale venga este coche una bandera de Brasil va o vas no pudimos empezar peor la verdad venga vamos a meter nitro lo estamos haciendo requete mal la verdad es que nos están bloqueando todo el rato también vale y perdimos un nitro la verdad esto no tengo esperanza que consigamos mucho en esta en este circuito vale repostamos décimo vale cogimos un nitro lo usamos séptimos oye no vamos tan tan mal eh tan tan mal no vamos vale para que hablo que me diga alguien por que hablo vale combustible hay no pasa nada por no haberlo cogido vale ya los de arriba son muy difíciles uy casi cogemos el nitro nos ponemos sextos vemos al quinto enfrente quien sabe quien sabe logramos algo a lo mejor vale superamos al quinto vamos a por el cuarto vamos a por el tercero vale vale a lo mejor ganamos y todo solo nos queda el segundo y el primero pero no los veo no los veo vale para que hable vale están super lejos los he visto en el minimapa este de aquí están super lejos bueno aunque cojamos podio y quien sabe a lo mejor si cogemos el nitro por aquí no lo hemos cogido nada quedamos terceros si todo va bien bueno vamos mejorando quinto cuartos terceros o sea vamos mejorando no está mal ya está terceros hemos entrado un podio con esto yo me doy bastante por satisfecho a ver que mejora vale nitro gasolina de aceleración no está mal no está mal no está mal